Mi amor, yo tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿En serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Adivinen qué, mamá? Usted va a ser abuela otra vez, va a tener otro nieto. ¿Vas a tener un hermanito? ¡Oh! ¡Voy a ser papá! ¡Ey, pues es padre! ¡Gracias de los míos! Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía.